Alicia Gómez ha alquilado toda su vida. Pensar en casa propia no está dentro de sus posibilidades. Si hubiera las posibilidades sería lo más bonito, ¿verdad? Para tener algo que sea de uno, ¿verdad? Yo pienso tal vez en el futuro de mi nieto, de mis hijos, pero sí, sería muy bonito. Doña Flor también la ve difícil, pero no pierde la fe de dejar de pagar alquiler algún día. Como para tener una casita propia le cuesta mucho porque como uno no tiene fondos, lo que más pide la gente es tener algo independiente. Y esto como es independiente, esto no queda mucha ganancia por los precios que tenemos. Entonces ahí es donde uno nunca puede tener casa por pagar lo que debe. Alquilar una casa es la única opción que tiene miles de hogares para tener un techo donde vivir. El primer factor es que las mensualidades de las casas de alquiler son en promedio un 25% más baratas que las cuotas de un crédito hipotecario, según un nuevo informe del CENFI. Pero principalmente porque los salarios no les da para ser sujetos de crédito. Una casa de 100 metros cuadrados cuesta en promedio 76 millones de colones en el Gran Área Metropolitana en 2022. Para poder pagarla a un plazo de 30 años, se debe abonar al mes al menos 554 mil colones. Y para ello, se debe tener un ingreso mínimo de 1.2 millones de colones. Aunque algunos tienen salarios altos, ya están endeudados. Muchos de los empleados públicos, sobre todo públicos, también privados, pero sobre todo públicos, llegaban a ingresos netos de un 30-40% de su ingreso total. Y entonces, claro, cuando llego a solicitar el crédito, no es sobre un millón y medio que tengo que me van a dar el crédito, sino me van a dar el crédito sobre 300, 400, 500 mil colones. ¿Y qué es lo que sucede? Que con ese crédito quedó muy por debajo de las expectativas de vivienda que yo tengo. La cantidad de viviendas de alquiler creció de 288 mil a 313 mil en 2022, un incremento de 25 mil casas alquiladas que están ocupadas, mientras la cantidad de viviendas financiadas por los bancos decreció de 149 mil a 142 mil 500, 6 mil 500 menos respecto al 2021. Solo el 40% de los hogares tienen los ingresos suficientes para asumir una cuota de préstamo de vivienda, sin tomar en cuenta su endeudamiento.